Música Son unos sentimientos encontrados que yo tengo de felicidad y tristeza de tristeza saber que esta gran extensión de terreno haya sido utilizado para disponer los cuerpos de esos muchachos eso me da mucha tristeza me llena un poquitico de felicidad y esperanza que por X o Y motivo llegó una institución acá ya todo lo que sabemos y digamos que con maquinaria tener el impacto de con maquinaria estarlos buscando eso quiere decir que si se están haciendo acciones reales de búsqueda tangibles que la comunidad las puede ver las puede ver tanto las instituciones locales como también las familias y las víctimas bueno mientras estamos trabajando no ha llovido nunca ni en lo que hemos estado acá en Copedí en esta temporada ha llovido eso hace que la tierra se compacte un poco más y al momento de uno darle al cielo con el palín a veces hasta bota chispas y todo entonces es desgastante en ese tema hemos tratado de avanzar con las máquinas cuando vienen lo más que se puede pero pues no se puede abordar todo con máquina entonces porque hay sitios como por ejemplo una esquina que la máquina no llega y si llega puede causar daños en el cementerio entonces hay lugares en los que toca o toca a mano bueno mi papá desapareció el 17 de agosto de 1996 en una finca acá cerca del municipio llamada Betania pues con la unidad de búsqueda hemos avanzado mucho nos han ayudado demasiado pues en estos últimos 4 o 5 años hemos visto un aporte muy positivo a la búsqueda de mi padre gracias a la unidad de búsqueda por brindarnos este apoyo tanto en la búsqueda como en lo psicosocial